¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estos muchachos fueron reconocidos para motivar el buen trabajo y por supuesto sigan trayendo más medallas y copas para la ciudad de Tacna. ¡Suscríbete al canal! 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 cero y a los 28 minutos del final apareció Powell Plasencia para ampliar la cuenta. Mientras que a los 37 minutos Ángel Cornejo desbordó y encontró en el área a Diego Silva quien se tomó todo el tiempo del mundo para acomodar el balón y fusilar al portero Gary Montes de Oca. Cuando restaba 5 minutos para el final llegó nuevamente Plasencia para cerrar la apabullante victoria del campeón tanneño. Inevitablemente Unión Mirave no pudo hacer más y terminó perdiendo por 5 a 0 en el partido arbitrado por el referee Dani Flores. Por otro lado en el otro partido de este grupo Sport Nevados cayó supresivamente ante defensor Tarata por dos tantos a uno partido que venía ganando el Sport Nevados pero no pudo mantener el resultado y terminó cayendo ante un defensor Tarata que nunca se rindió y buscó siempre el resultado. Con todo lo sucedido los tarateños sumaron 4 unidades y se ubican en el segundo lugar de la serie. Pero mejor veamos la tabla de posiciones. En primer lugar Deportivo Credit Cop se encuentra con 7 puntos, segundo Defensor Tarata con 4 unidades, tercero 25 de julio con 3 unidades y cuarto Sport Nevados que tiene solamente un punto y cierra la tabla Unión Mirave que en dos partidos solamente consiguió un punto. Indudablemente que nos hace falta más trabajo. Recién con la llegada del profe Berrío creo que esto está mejorando, creo que nos faltan más horas de trabajo y yo creo que de ahí vamos a llegar en óptimas, en óptimas condiciones cada partido que se nos presente ¿no? No, contento, contento por el aporte del profe, por la llegada, con toda su experiencia, con su trabajo creo que nos va a servir mucho ¿no? Mucho nosotros que bueno veníamos haciendo un buen trabajo con Wilker creo que es una gran persona y siguen formando parte de nuestro comando, creo que con el profe se ha complementado eso ¿no? Tenemos dos personas que son las cabezas de todo esto y esperemos llegar ¿no? Lo más lejos posible. Bueno, yo no quiero sumarme ningún aporte aquí, yo creo que aquí hay que ver el trabajo que ha hecho Wilker, ha sido fundamental, pequeñas cosas, hemos ordenado y pequeñas cosas, pero el trabajo que ha hecho Wilker creo que ha sido un trabajo bueno, hemos mantenido incluso sistemáticamente porque no se puede cambiar de la noche a la mañana a la armazón del equipo, entonces en ese sentido yo creo que el equipo ha caminado bien, se ha entregado plenamente, un segundo tiempo excelente y hemos tenido un triunfo claro. Financiera Credit Cop ya está en Tacna, trato amable, confianza y rapidez es lo que te ofrece Financiera Credit Cop, te espera en sus agencias del Cercado y el Cono Sur, próximamente en el Cono Norte. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la segunda parte de este doblete en el Jorge Basadre. ¿Quieres trabajar en un banco? En solo cinco meses serás profesional en banca y marketing, cajeros, analistas de crédito, en INAVAN vendrás lo mejor, cajeros serás, tu meta lograrás, INAVAN es que le da. Auspicia, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, inscripciones, urbanización San Pedro, calle Uruguay C5, Villa Hermosa, teléfono 601701. Bóscanos en el Facebook. Si te gusta la alta velocidad y tienes la adrenalina en tus venas, ven al lugar indicado. Play Karts, diversión a montón para ti, tus amigos y toda tu familia. Conduce tu propio Karts en un circuito adecuado o participa de un emocionante combate de pinball. Además, otras diversiones solo en Play Karts. Te esperamos en Villa Magisterial Panamericana Sur, a pocos pasos del óvalo Cristo Rey. Agroindustria Ascunio. Desde 1929 producimos Pisco Puro, Pisco Acholado, Pisco Italia y Pisco Mosto Verde. Pisco Ascunio. Calidad reconocida a nivel mundial. Toyo Enshin Karate. Un estilo de defensa completo, diseñado para enfrentar las actuales situaciones de riesgo. Clases para niños, jóvenes y adultos. Especializado en golpes y derribes. Local amplio y totalmente implementado para entrenar karate full contact. Toyo Enshin Karate. Billingwoods 425, a unas cuadras del centro. La Foquita de Nando, restaurante cevichería. Disfrute lo mejor en pescados y mariscos en un lugar exclusivo. El sabor perfecto de platillos del mar, combinado con ambientes agradables. Restaurante cevichería, La Foquita de Nando. Lo esperamos en nuestros dos niveles, en la avenida Coronel Mendoza 1758, La Foquita de Nando. Ahora sí. Academia de Fútbol Colón de Santa Fe de Argentina. Invita a los niños de 4 a 18 años que desean aprender los secretos del fútbol en sus ciclos otoño-invierno. Con la metodología argentina. Clases e inscripciones. Complejo Deportivo Morris a espaldas del P. Costo mensual 50 soles. Informes al 952 33 74 47 y 952 83 41 47. O nuestra página web www.colonsurperu.com O nuestra página web www.colonsurperu.com Alfredo, el toque diferente, el mejor pollo, las mejores papas fritas, al mejor precio. Además, prueba nuestras incomparables salchipapas y los riquísimos nágue. Náguez, Avenida Bolognesi, esquina Compinto, teléfono 4284 07. Alfredos, el toque diferente. Caja Tacna cumple 20 años y lo celebra lo grande votando la caja por la ventana. Gana un auto Kia Picanto y una camioneta Kia Sportage 0 kilómetros. Además de muchos regalos tecnológicos, ahorra y gana con una super tasa y celebra los 20 años de Caja Tacna. Participa con tus cuentas, ahorro, corriente, depósito, plazo fijo y CTS. Ahora en Caja Tacna, 20 años, crecemos un día. Primer sorteo, 27 de agosto. Segundo partido en el Jorge Basadre, se enfrentó el Mariscal Milla, representante del cercado, versus el Águilas Milgar, representante de Tarata. Vamos a ver las imágenes de lo que fue este segundo encuentro del doblete en el Jorge Basadre. Juliana, te sigo esperando. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres, Juliana. Te escribo esta carta, Juliana, para que sepas de mí. Y sepas cómo me encuentro, solo por tenerte a ti. Al escribir te recuerdo, las palabras de mamá. Pero como te quería, nunca más quise escuchar. Mariscal Milla desilusionó a su hinchada, que a pesar del aliento del tradicional Idal Idal Emiller, no pudo contra Águilas Melgar en el estadio Jorge Basadre Groman, conformándose con la igualdad de un gol por lado, dejando atrás la goleada que le venía de dar al Bolognesi Cepita, subcampeón de la provincia de Tacna. Los dirigidos por Hernán Yufra, fueron incapaces de superar el cerrojo defensivo del rival en un lento primer tiempo. ¡Suscríbete al canal! Mariscal Milla alineó con los siguientes jugadores, Edmundo Gutiérrez, Sergio Ramos, Gianmarco Ordóñez, Neyser Bergaya, Ayrton Vera, Portugal, Pedro Cáceres, Juan Estrella, José Berríos y Juan Acevedo. Mientras que Águilas Melgar de Cistajara alineó con Javier Maita, Richard Mamani, Jonathan Fernández, Edwin Montalves, Ángel Delgado, Víctor Bustamante, Ururi Mamani, Rubén Solís, Enrique Mejía, Carlos Ceballos y Cristian Quenta. En el primer tiempo, la más clara la tuvo la visita en los pies de Richard Mamani, que falló un gol increíble dentro del área. ¡Volvia! ¡Volvia! ¡Suscríbete! Águilas Melgar encontró la diferencia apenas a los 3 minutos de juego, gracias a la incursión de Jonathan Fernández, pero el 1-0 iba a ser momentáneo, ya que la alegría no le duraría mucho a los dirigidos por el profesor Nilton Garnao, ya que Sergio Ramos marcó el empate 5 minutos más tarde. Con este resultado, Miller y Águilas Melgar sumaron 4 unidades y se mantienen parejos en la tabla. En el otro encuentro, Bolo Cepita, que venía de perder con Mariscal Miller, se recuperó de la goleada en la fecha pasada y logró un gran triunfo de visita ante Deportivo Borogueña por dos tantos a uno. La victoria del representante de Ciudad Nueva le permitió alcanzar 6 unidades en la tabla de posiciones de la Serie B, por lo que la tabla queda de la siguiente manera. Bolo Unes y Cepita, con 6 puntos, está ubicado en el primer lugar, seguido por Mariscal Miller, con 4 unidades en el segundo, tercero se encuentra Águilas Melgar, también con 4 puntos, Deportivo Borogueña, con 3 unidades y cierra la tabla, Deportivo Curibaya, con 0 puntos y sin posibilidades de pasar a la siguiente etapa. No bajamos de local, no se puede empatar de local, ni menos perder, ¿no? Estoy muy molesto con todo el equipo y ojalá que trabajemos bien en la semana. Falto unión de grupos, mucho amagada, faltó huevos, ¿no? Sí, lamentable el empate, ¿no? El juego que me fallé era lamentable. Ah, bueno, así es el partido, ¿no? Que salga adelante, mamá, entrenando y darle todo. Pero el partido lo tenemos allá en Chitajara, de local, y yo creo que ya es favorable fuera allá, de altura, de los jugadores, ¿no? Y estamos entrenando y vamos a pasar a la liga, ¿no? Tuviste una oportunidad por ahí. Sí, tuviste una oportunidad, lamentable, le digo, estoy arrepentido. Baja, 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 presa, 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 presa. No, creo que estamos perdiendo 2 puntos porque estamos en calidad de localistas. Lástima que ha ocurrido un accidente, ¿no? Con uno de nuestros jugadores. Y bueno, y no hemos podido convertir. Puede ser que la conversión nos ha fallado. Bueno, pero ese es el equipo corto que tenemos, ¿no? Mucha gente dice que estamos celebrando el empate. Yo no estoy celebrando para nada el empate. Yo vine a ganar el partido, vi jugar al MIR contra el golo Cepita, planifique unas cosas. De repente algunas se dieron, otras no. Pero lo bueno era, lo importante era no perder el partido, ¿no? Última pausa del programa, pero antes tengo que agradecer a unos auspiciadores muy importantes. En primer lugar, al Centro de Estética Malena, chicas, pronto las voy a visitar. Y también a la boutique, el Palacio del Vecir, que está ubicado en la Avenida Pinto y el Cercado. Así como en los más importantes centros comerciales de nuestra ciudad. Pronto estaré también visitando sus instalaciones. Ahora sí, nos vamos a la pausa y regresamos con lo último del programa. Oficina Principal Avenida Industrial 2350 y principales distribuidores. Teléfono 243971 ¡CrediCop! ¡Orgullosos de ser parte de Tanda! Porque con Credit Cop Tanda progresa. Te ayudamos, te damos el crédito triple B. Bueno, bonito y barato. Y en depósitos a plazo fijo, en agosto, te pagamos el mejor interés. ¡Compruébalo! ¡CrediCop! Y el chanchito regalón, somos de la familia. Te esperamos en la esquina Coronel Mendoza y Forero 105. Y en Avenida Los Escritores, cuadra 4. Gregorio Albarracín. ¡Viva Tanda! ¡Y la procesión a nuestra bandera! ¿Quieres ser asistente en Administración Pública? ¡Prepárate, NinaBank! Curso de Especialización en tan solo 6 meses. Metodología 100% práctica, utilizando métodos audiovisuales. Docentes con más de una década de experiencia. Curso de Especialización. Asistente en Administración Pública. Auspicia. Universidad Nacional San Agustín de Requipa. Inscripciones. Urbanización San Pedro, Caio Uruguay, C5 Villa Hermosa. Teléfono 601701. ¡Inicio de clases! ¡Este martes! ¡Búscanos en el Facebook! Cuenta Ahorro Futuro. Una cuenta especial hecha para nosotros. Apertura tu cuenta y sé parte del Club de Niños Microfinancieros. ¿Y voy a tener mi propia tarjeta? ¡Por supuesto! Con tu tarjeta Mi Primera Servicar, accede a consultas, retiros y muchos servicios más. ¡Sí! Y durante julio y agosto, duplica tus puntos por cada depósito. ¡Y canjearás fabulosos premios! Cuenta Ahorro Futuro de Caja Tacna. ¡CRECEMOS CONTIGO! Bien amigos, llegamos al final de este programa. Antes de despedirme, quiero agradecerle nuevamente a todos los chicos de producción por haber confiado nuevamente en mí para estar aquí acompañándolos a todos ustedes con la información deportiva. Ahora sí me despido, hasta la próxima semana con más información deportiva del acontecer aquí en nuestra ciudad a través de Zona D. Y esta soledad que me aqueja No me deja hablar, no me deja ser, no me deja pensar, no me deja cantar No me deja ver, no me deja ver. ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.